la última vez estamos hablando sobre la fe y tenemos un problema dijimos por un lado que aparentemente llegamos a pensar que tal vez nosotros no creemos en eso pero después dijimos no no, sí que creemos Rapinkus dijo que sí que creemos pero acá hay un problema de que como es una cosa un poco abstracta entonces nos cuesta nos cuesta llegar a sentir, llegar a palpar no tenemos miedo no tenemos o sea no tenemos temor no tenemos amor no tenemos confianza ¿cómo hacemos para lograr esto? ¿cómo hacemos para no estar desconectados? nosotros necesitamos pensar ¿qué hacer? ¿por qué? porque nosotros estamos en este mundo no hay no tenemos alternativa nosotros no podemos estar en el cielo sobre Abraham y Jacob dijeron nuestros sabios que si ellos hubieran querido vivir en el cielo lo hubieran hecho pero nosotros no somos Abraham y Jacob nosotros vivimos en este mundo y dijo está escrito en el Pirkei Aboz en el capítulo 3 todo va de acuerdo a la mayoría de las acciones primero nosotros tenemos que saber que la Torah tiene dos partes una parte Acá Shorhu estableció nos dio a nosotros los preceptos continuos como son la oración la tefilá tres veces por día Shabbat una vez por semana Rosh Hashanah una vez por año Yom Kippur etc Acá Shorhu ordenó hizo un programa para todo Yudí Acá Shorhu nos puso a nosotros para hacer su servicio prácticamente a la fuerza como dice también el Pirkei Aboz que a la fuerza nacemos a la fuerza vivimos a la fuerza vamos a tener que rendir cuentas a la fuerza después de los 120 años vamos a morir también y vamos a tener que rendir cuentas ante Hashem toda la fuerza la palabra de Hashem es ley y Baruj Hashem nosotros tenemos miedo sobre algo que se llama Shulchan Aruch uno de los milagros más grandes que hay es justamente el Shulchan Aruch y es un milagro que en el Shulchan Aruch hay un milagro hay un milagro en el Shulchan Aruch que cuando nosotros estamos parados estamos parados delante de Hashem rezando estamos rezando la milagro está escrito que hay que cerrar hay que juntar las piernas cerrar las piernas como los ángeles y también cerrar los ojos cerrar los ojos el que dice la oración de memoria el que dice la oración con el Shulchan Aruch por supuesto que no va a cerrar los ojos y esto es algo que Hashem preparó y es un un reproche cerrar los ojos por cinco minutos y decir bendito es tu Hashem Dios nuestro Dios de nuestros padres pero todavía esto no alcanza así si nosotros queremos adquirir amor si queremos adquirir temor y adquirir un acercamiento a Hashem ¿qué quiere decir esto? apoyarnos en Hashem confiar en Hashem y poder pasar por al lado de un policía al lado de un rey al lado de de un control de impuestos sin temblar simplemente tenemos que creer que hay un dueño un dueño muy grande al que nosotros servimos y para esto hace falta un trabajo personal y sabrás hoy así decimos nosotros en el Alem de Shabea de Yadata Ayom de Achevot de Achevotá el de la abeja y lo vas a saber hoy y lo vas a fijar en tu corazón también las cosas que nosotros sabemos todavía no alcanza con saberlas necesitamos ponerlas en el corazón ¿cómo? con el servicio a Yen o por ejemplo cuando nosotros decimos Baruj Atayen decimos bendito eres tú ¿qué quiere decir la palabra Baruj? ¿qué quiere decir bendito? Baruj es por ejemplo una brija es una brija una brija es una pileta de natación primero yo pensé que lo decían broma es una pileta Baruj no no es en broma todo el mundo es como una gran pileta como una gran piscina y todo todo y toda esta toda esta piscina la piscina de Achevotá la piscina de Cazorfo yo como todos ustedes también todos mis asuntos el beta migral donde yo estoy ahora el aire que yo estoy respirando todo es de Achev y él solamente nos da nos da nos da y nos da todo el tiempo entonces una persona vuelve y dice varias veces al día estas palabras bendito eres tú Achev hasta que todo se empieza a vivir se empieza a vivir una realidad de que en verdad en verdad esto que estamos diciendo lo estamos sintiendo también bendito eres tú Achev esto nos acerca Achev dentro de su mundo dentro de sus sentidos nos hace captar captar su naturaleza que sea natural para nosotros y entonces de pronto comenzamos a temer Achev comenzamos a amar Achev y también empezamos a apoyarnos en él esto es un trabajo de piedad puede ser que se diga el jasidismo el verdadero jasidismo el jasidud trabajó sobre esto en el pasado hasta que Hashem se hizo para ellos palpable estamos hablando de los jasidim del valsento de la época del valsento tanto trabajaron sobre sí mismo y después después del jasidismo después del jasidud vino el movimiento del reproche el movimiento de musar el no musar no musar el movimiento de musar que fundó rabí frail salanter también este movimiento en una medida especial trata sobre este mismo punto el sábado michelen el sábado michelen acostumbraba a decir acostumbraba a estudiar perdón durante seis horas corridas solamente sobre la fe que hacía como rabí frail salanter le enseñó a él rabí salanter fue el fundador del movimiento de musar él se encerraba durante seis horas se encerraba durante seis horas y repetía una y otra vez los versículos que hablan sobre la fe hasta que el sábado michelen contó con escribió en uno de sus libros que una vez rabí sra el salanter entró y le dijo yo te dije entonces y de repente se detuvo se rió y le preguntó y él había logrado ver a el ya o naví y explicó sobre esto el sábado michelen qué pasó acá yo entendí lo que pasó por cuanto que yo estudié mucho entonces estudié mucho sobre el reproche y me ocupé de esto me reforcé mucho en la en la fe y empecé a sentir que Hashem estaba delante mío vivo pero rabí Israel sospechó que tal vez yo podía equivocarme y pensar 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 que yo ahora soy muy grande voy a pensar sobre mí cosas grandes cosas maravillosas por eso se rió de mí me preguntó si había que me había revelado a mí el león hoy cuenta Rob Pinkus después de escuchar esto después de que vimos esto cuenta que cuando él era joven joven estudiante también él hacía cosas parecidas no seis horas y tampoco todos los días una vez una vez en la víspera de chavos fui al betagneset fui a la sinagoga me senté ahí solo durante cuarenta y cinco minutos esto fue todo lo que hizo y otra vez volví a repetir el versículo una y otra vez descendió sobre el monte sinag como está escrito antes de la entrega de la Torah volví a ver el versículo cientos de veces hasta que todo empezó a ser para mí empecé yo a vivir todo esto empezó a vivir este versículo empezó a vivir en mí y Hashem descendió sobre el monte Sinai y sabe Miquel le hizo esto durante años seis horas todos los días y hay un relato también sobre el gaón de Vilna él le hizo 45 minutos una sola vez un relato sobre el gaón de Vilna que él estuvo toda la noche toda una noche diciendo las palabras de nuestros sabios que están en el Pirkeabot hoy la en la briot melbonash el Torah pobre de las creaciones cuando la Torah está sufriendo cuando la Torah está debilitada durante toda la noche estuvo repitiendo esto y un vecino que era un trabajador escuchó escuchó la voz del gaón de Vilna durante toda la noche y tanta influencia sobre él que al otro día en la mañana él dejó sus ocupaciones y se sentó subierto con el gaón esto es el alevet el abc de todo yudí no solamente no solamente vas a saberlo sino que lo principal es colocarlo dentro del corazón volver una y otra vez sobre estas palabras sobre las palabras que sabemos las palabras que entendemos con la mente volver y repetirlas hasta que se graben hasta que queden marcadas en nuestros corazones había piadosos pasadín que para ellos se me estaba con ellos todo el tiempo y para ellos todo era temor y amor y esta fue una de las corrientes del jasidud y rabí jaim voló sin que se le bajó él describió esto en su libro no es ajáim con mis ojos pude ver cómo en ellos estaba desarrollada este sentimiento tanto tanto lo sentían que en sus casas de estudio en sus betagneses en sus sinagogas no había lo único que había era libros de musar libros de reproche inclusive no había un talmud completo que hacían todo el día todo el día trabajaban sobre acercarse a shem hasta que shem se hacía vivo para ellos dijo rabihayim boloshin este no es el camino de la Torah este no es el camino que eligió a shem no quiere una cosa así porque donde va estar la Torah si no se estudia Torah donde va estar por eso hace falta ocuparse de la Torah que es lo principal de todas formas trabajar sobre nosotros para poner en el corazón todas todas estas palabras todas las las cuestiones de fe y este es un trabajo personal un trabajo continuo que nos va a hacer que nuestros ojos puedan ver la fe que nuestros ojos graben todo lo que nosotros vemos todo lo que conocemos grabarlo en el corazón y así vamos a saber lo que es confiar en en forma verdadera